La responsabilidad de cuidar nuestros parques nacionales, el buen uso del fuego y la protección del ambiente fueron parte de los mensajes a los niños en el comienzo de la campaña contra los incendios forestales. Hoy iniciamos con lo que es la campaña, la apertura a la campaña de los incendios forestales. Tenemos que tener claro que los parques nacionales están al servicio de los costarricenses. Todos tenemos que sentirnos parte y dueños de estos parques nacionales, pero todos también tenemos que tener esa responsabilidad en el cuido, en el manejo. Lo que significan los parques nacionales para la comunidad fue otro elemento que destacaron en el SINAC. Hemos dicho que estos parques nacionales y principalmente los que están acá en la cordillera de Talamanca, Chiripó, La Amistad, la Reserva Biológica del Bicentenario, tienen una característica especial que es lo que están dotando de servicios ecosistémicos a las comunidades acá. Y eso es muy importante porque si lo vemos desde un punto de vista de lo que significa Chiripó, tierra, las aguas eternas, eso es lo que son fábricas de agua. Y realmente, digamos, tenemos que proteger el agua, tenemos que proteger la biodiversidad, tenemos que proteger la vida silvestre de este país. Llevar el mensaje a niños y jóvenes es un pilar para fomentar la protección de los recursos naturales. Con los niños de escuelas, con jóvenes de secundaria que ya van creciendo, que van entendiendo un mensaje de la conservación, ellos saben que si cuidamos, que hacemos un uso responsable, por ejemplo del fuego, vamos a poder contribuir a conservar estos parques, no solo para las presentes generaciones, sino para aún a los que no han nacido. Nos sentimos súper orgullosos de ver que este evento es un evento único en el país, donde una asociación de desarrollo como es la de San Gerardo de Rivas, hace un convenio de cooperación con el SINAC y se puede instrumentalizar el desarrollo de un evento deportivo que a todas luces genera desarrollo, genera economía, pero principalmente genera conciencia. Esta campaña contra los incendios forestales arrancó en el marco de la edición 2024 de la Carrera Chiripó. Gracias. Gracias.